hola que tal queridos amigos de youtube como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el día de hoy vamos a volar el zumbador que hicimos y que le mostré en la historia pasada les dije que lo iba a volar al otro día pero no lo pude hacer al otro día así que hoy acá lo tenemos como pueden ver por ahí está este zumbador lo hicimos más pequeño así que creo que va a volar de una lo hicimos esta vez con dos pencas y creo que va a volar y que va a resumbrar súper épico miren qué chévere está por aquí le puse hilo nylon para que tuviera más fuerza como ustedes pueden ver miren ahí tiene hilo nylon un plazo de hilo nylon desde aquí hasta aquí para que le haga fuerza y así si le hace fuerza esta cosita de aquí no lo va a romper así que nada mi gente vamos a forrarlo lo vamos a forrar de negro espero que les guste este vídeo no olviden darle al like compartirlo con sus amigos y comentar en este vídeo si quieren que le envíe un saludo en el próximo vídeo no olviden pasarse por mi otro canal le de o menos y mi gente pasen por allá que vamos a subir un contenido bueno se lo estoy repitiendo y todavía no he subido otro vídeo porque quiero hacerlo bien súper preparado súper bien con una intro bien chévere por eso lo ando invitando para cuando subamos el primer vídeo seguir con la serie y crear un estudio donde se pueda grabar un vídeo consecutivo y no haga pausa como me pasa con este canal de chichigo así que mi gente así que los invito a mi canal secundario y nada vamos a ver qué tal nos queda este este barrilete zumbador vamos a ver cómo lo hacemos con esta que está aquí ya que todo no lleva aleta ni nada y nada vamos a ver qué tal chau Gracias por ver el video. ¡Listo! ¡Listo! Recuerden que el zumbador no lleva aletas. Así que lo vamos a limpiar. Tengo que buscar una jilé. Vamos a ver cuál de estas no funciona. Vean donde hay un cuadro ahí. El cual de esta no funciona. Para hacer la chichiwa. Y seguimos. Ya tenemos nuestro zumbador hecho. Solo nos falta solamente ponerle... Ya lo tenemos hecho nuestro zumbador como pueden ver. Solamente nos falta ponerle el plástico que va acá arriba. Que hay una línea que va ahí. Pero miren, 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 miren. Miren qué épico se ve este negrito zumbador. Y le vamos a poner una cola de la buena. Pero de la buena que está todo, que está todo, que está todo. Le vamos a poner esa cola que ustedes ven ahí. Y esperemos que no se enganche ni que empiece a tirar la cabeza ni que se vaya de lado. Pero díganme ustedes en los comentarios cuánto le dan a este épico zumbador del 1 a 10. Que está épico. A mí me gusta mucho. No sé ustedes. Mirenlo. Contemplenlo. Admirenlo. Y para hacerle el zumbador. O sea, para hacerle la letica que es la que suena. Vamos a sacarle un pedazo de funda. Una gilet. La gilet que está por aquí. Le vamos a sacar un pedazo de funda. Le vamos a sacar un pedazo de funda a esta chichigua amarilla. Que era la de Daniel, la última que subimos. Miren cómo se rompió. La dejamos aquí arriba. Y un menor, parece que vino alguien y le jaló la cola. Y cuando le jaló la cola, la rompió de ese lado y le jaló la cola. Se llevó la cola. Pero la chichigua se quedó aquí. Y como ustedes pueden ver, se rompió de un lado. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a coger un pedacito de esta funda. Para hacer el zumbador. Vamos a ver qué tal. Tiene que ser un pedacito nada más. Algo así. Yo creo que ya con esto lo podemos hacer. Vamos a poner esta chichigua por aquí. Por donde la ponemos. 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 Ahí está. Y ahora cogemos nuestro zumbador. Ahora. En este espacio de aquí arriba. La última vez yo le puse coqui. Y fue un dinero desperdiciado. Ahora lo vamos a hacer totalmente manual. Lo que vamos a hacer es. Es que vamos a meter el plástico acá. De esta manera. Que el quede como así. Ven. Me explico. Miren. Ustedes ven. Ustedes le hacen eso. Ustedes le hacen así. Y en el palito del zumbador que ustedes hagan. Le hacen esto. Le dan vuelta. Que quede como. Que quede así. Y punto. Algo. Muchas gracias. media ¿Estamos jugando baquebol? Este, miren el que acaba de llegar. Acaba de llegar el Dani, mi gente, sudadísima, jugando baquebol, atiendo deporte. ¿Todo bien, my brother? Cansado. Cansado. Vamos a terminar el zumbador. ¿Llevaron lo que le hicieron a mi amigo? Ajá. Yo les mostré lo que les pasó a tu chichigua. De ahí sacarme un pedazo de fondo amarilla. Y, mi gente, por aquí está. Por aquí estamos. Esa regla. ¿Con una qué? Metiéndole penca. No, no, penca, no. Mira, no va a volar, va a pesar demasiado. No va a volar, yes. Lo pedacito que uno le metes. Va a pesar demasiado. Lo del medio no tan grosso. No. Nada más un pedacito en el lado. La de lo lado abajo. Bueno, mi gente, miren para acá. Ya tenemos esto hecho. Que es lo del zumbador. Y vamos a ponerle la cola y los frenillos. A ver cómo vuelan. A ver cómo se oye. Oye. Como un... Eso es lo que tiene que hacer en el aire. Como un abejón. Bueno, mi gente. Ya ahora le vamos a hacer los frenillos. Y cuando ya tengamos la cola y todo hecho, se la vamos a enseñar cuando vayamos a volar. Así que ya ustedes saben. Bueno, amigos. Ya hemos terminado lo que es nuestro zumbador. Como lo pueden ver. Le hemos hecho los frenillos de una manera muy normal. Como si fuera una chichigua normal, ¿verdad? Entonces, como dice Daniel. Esto nos parece un picoboyo. Ahí está lo que nosotros creemos que va a sonar. Unos frenillos extremadamente largos. A ver si no se agarra en el aire. Como la roja que hicimos. Y nada más volarlo. A ver qué tal. A ver qué tal. La brisa está para donde nos gusta. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay como todos los zumbadores este parece un canapé miren donde esta lo vamos a escuchar otra vez se le agarro la cola vamos a hacer otro intento dale la prendilla se agarra un planito dale ahí se fue ay santo dios bueno gente ya volamos el zumbador oigan mirenlo ahí arriba donde esta eeeh no suena ni nada lo que parece una cacopela si nos queda vivo si se queda con nosotros ay va para abajo ay se pandio si se queda con nosotros le vamos a poner aleta pero no suena nada de nada de nada mirenlo por allá por donde esta en el aire el zumbador épico épico nos quedo heavy ay se va a enterrar otra vez ay mierda diablo si ustedes vieron como yo subio a Hachichiwa ay mierda se engancho ahí subió otra vez ya le se engancho ya le se engancho para abajo y ya le se engancho para abajo ahí ahí viene ya por allá esta el zumbador gente bolo heavy bolo heavy bolo heavy heavy mirenlo ahí serenito pero no suena no suena para nada duro debería de estar sonando por allá mírenlo por allá por donde esta parece locura de esa cometa que se hagan en los muñequitos loco una cometa de esa de la que ponen en los muñequitos con esa cola a una sola cola entonces como que cago pelada nada mi gente ha sido todo espero que les haya gustado mi papá metí a uno mi loco que mira con ah capuchino no capuchino no no ay se vio enterrada ay le dio la vaina aquella como como traseado de papel de cuaderno y volaba durísimo tirando cabeza bueno mi gente ha sido todo no olviden suscribirse darle a like compartirlo con sus amigos y que más ya ustedes saben así es gente ha sido todo nos vemos en un próximo video y chao y 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